Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX y esta vez contestando a la pregunta de Fernando Priego en uno de mis videos donde me dice cual era la etapa que constaba de Jason Aaron publicada en México pues bueno, como a mi me encanta hablar de Thor bajo cualquier pretexto, pues te muestro todos los cómics inicia aquí con el arco de asesino de dioses, el famoso Gor, este primer arco consta de 10 números que son precisamente los que te estoy mostrando en este momento, un arco bastante aclamado desde aquí ya se le veían grandes maneras a lo que vendría a ser todo el run que ha escrito Jason Aaron en Thor bastante bueno, aquí termina el arco de Gor, después este es un número unitario muy bonito que dice porque Thor ama la tierra, está hermoso este número, después viene aquí lo que quiso hacer Jason Aaron muy al estilo del señor de los anillos, hacer su liga de los reinos con trolls, orcos, elfos, gnomos y todo lo que abarca la mitología nórdica a lo largo de los nuevos reinos la verdad es que está muy bien, todo después le daría sentido el gran villano a partir de este punto va a ser Malekith esto también es una historia unitaria bastante graciosa de un Thor joven y medio ebrio y estúpido que bueno, no está tan alejado de lo que era el mito nórdico en realidad este personaje, esta gente tomaría mucha importancia en los arcos venideros, ya también incluso con Jane Foster y bueno, básicamente esto sería lo que es la primera etapa de Thor que terminaría en el número 24 que de hecho compré la portada variante que en ese entonces apenas aquí en México iba a salir lo de la película de la era del tron esto salió para completar más, en algún video lo mostré, no me acuerdo bueno, lo mostraré después pero bueno, esta sería la primera etapa de la serie de Thor nada más, 24 números después vinieron las Secret Wars escritas por Jonathan Hickman y de ahí se desprenderían estos tallings que también escribió Jason Aaron en donde veríamos a los Thor del Battleworld está muy entretenida esta miniserie con todos los Thor y muchas eras y muchos mundos a lo largo de todo el universo Marvel si son grandes fans de Thor así como un servidor pues a lo largo de este mini arco de este cuerpo de Thor van a encontrar muchos Thor desde el Ultimate el de Simonson el de Jack Kirby un montón de Thor vienen aquí un gran easter egg estos cuatro numeritos y después viene Thor que es básicamente donde pues ya este cae cae indigno llega Jane Foster pero aquí todavía la serie no se llamaría Thor ya con Jane Foster a cargo del Mjolnir estos números pues no sabríamos quien era Jane Foster habría una larga lista se rumoraba desde Sif, Ángela y bueno aquí es donde por fin se revela Jane Foster y después aquí empieza la serie de Mighty Thor justo aquí y desde aquí empieza otra vez reinicia la numeración entonces vemos que son 24 números de Thor y luego 8 números de Thor ya la etapa de Jane Foster y después viene ya esta última parte que hemos leído hasta ahora que es de Mighty Thor igual ya como protagonista que ya todo el mundo por lo menos el resto del universo Marvel o algunos personajes del universo Marvel ya saben que Thor es la doctora Jane Foster muy divertidos también estos números impresionantes ya les había hablado mucho de ellos esto nada más es para nuestro amigo Fernando que quería conocer exactamente cuántos números se habían publicado en México y aquí este pues mi querido Fernando estás complacido te estoy enseñando todo lo que es la etapa de Jason Aaron publicada aquí en nuestro país este número también es doble no me pude resistir a la portada de Mary Jane la verdad es que está muy buena está muy divertida Bullstack como el Thor de la guerra y seguimos con la serie de Mighty Thor después vendría aquí este empezaría la etapa de Legacy vendría el evento de Legacy para la etapa de Legacy llegaríamos al Thor 700 que el cual ya expliqué porque reinician otra vez la numeración desde el volumen uno bueno la numeración es un verdadero despapalle con todos los superhéroes cada quien tomó los criterios que quiso pero en fin en el caso de Thor regresaron como si estuvieran publicando en el volumen uno y por eso cambió la serie drásticamente así que no se espanten sigue siendo parte de la misma historia entonces no hay ningún ningún problema aquí pues ya llegaríamos al número de lo que es ya la muerte de Mighty Thor el próximo mes este vendrá lo que es un one shot también es un one shot hermoso de veras este se publica este mes recomiendo que lo lean mucho y veremos otra vez a Thor el hijo de Odín de regreso con su martillo en la mano pero bueno esto básicamente es la etapa de Jason Aaron publicada hasta ahorita en nuestro país díganos que les ha parecido que para mi es una de las mejores etapas que he leído en este momento Jason Aaron está en mi altar de mis escritores favoritos en la cualquiera de las etapas del Dios del Trueno este a mi me marcó mucho la etapa de Simonson después este me marcó muchísimo la etapa de Kieron Gillen me marcó muchísimo la etapa de Stronsisky y actualmente la de Jason Aaron esos escritores estarían en mi top 5 de todos los tiempos de las historias de Thor no tengo un orden porque la verdad es que son etapas que me gustan mucho pero Jason Aaron Kieron Gillen Stronsisky Simonson es para mi es lo mejor de lo mejor nos vemos en el próximo video de Sector Comic Mx y si mi querido Fernando Priego espero que este video haya resuelto las dudas de lo que se ha publicado en nuestro piece a la etapa de Jason Aaron si te queda alguna duda pues le puedes dar pausa 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 para ir viendo cada una de las portadas ya te he mostrado todas lo único que me faltó es el tomo que publicó Televisa que venía junto a Planet Hulk ya me dio mucha flojera sacarlo discúlpame pero bueno aquí tienes tu respuesta nos vemos en el próximo video bye bye chau